Tu Norteval Estos son algunos de los títulos de hoy jueves 30 de noviembre López condenado Finalmente el tribunal condenó por abuso y lesiones al ex legislador Rubén López del bloque Junto Somos Río Negro Pero no irá a la cárcel Juicio político a la ministra Bullrich El pedido lo hicieron diputados del Frente para la Victoria Pero el oficialismo se negó a su tratamiento Derechos de personas con discapacidad Se presentó esta mañana lo que serán las actividades por el Día del Derecho de las Personas con Discapacidad que se conmemora el próximo 3 de diciembre Matadero de San Javier Avanzan las gestiones y convocan a los interesados en trabajar en el matadero próximo a inaugurarse en San Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!